Me pide un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, nuevo tiempo intentándolo, mami estoy cambiándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam, ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero 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 ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Más deyas descanso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!